En este vídeo vamos a ver como añadir un nuevo testimonio en la página web de webempresa.com Para ello vamos a ver el listado de testimonios Para ello podemos venir aquí por ejemplo y pinchar en más testimonios Y nos lleva a la página del listado de testimonios Ahora tendríamos que acceder, loggearnos dentro de la página web de webempresa.com Para ello ponemos nuestras credenciales en el cuadro de login Venimos aquí y ponemos nuestras credenciales de usuario Si no tenéis un usuario creado, deberéis de poner un tic en vuestro panel de gestión y os crearemos uno Ponemos nuestras credenciales Y pinchamos en iniciar sesión Como veis hemos iniciado sesión y ya estamos loggeados dentro del sistema Para añadir un nuevo testimonio pinchamos en añadir artículo Se abrirá un pop-up y aquí pondremos la información de nuestro testimonio Ponemos un título, por ejemplo Gracias por vuestro servicio Podríamos poner unas etiquetas Aunque no es necesario Y lo que sí que es necesario es seleccionar la categoría Seleccionamos la categoría testimonios Y aquí en contenido ponemos el contenido que va a tener nuestro testimonio En este caso voy a poner un contenido de ejemplo Por ejemplo Y ahora también es muy importante Venir a la pestaña campos extra Y poner En este campo nuestro nombre Por ejemplo yo voy a poner David La URL de nuestro sitio web Esto es importante porque Al enlazarse desde nuestra página web de webempresa Que tiene un page rank alto Será bueno para el SEO de vuestra página Entonces aquí vamos a poner el texto que va a tener el enlace En este caso voy a poner el texto por ejemplo miweb.com Y aquí vamos a poner la URL a la que va a enlazar este enlace En este caso le voy a poner http2.www.miweb.com Le decimos que lo abra en una nueva ventana New window Y aquí seleccionamos el tipo de servicio que tenemos contratado En este caso le voy a poner Hosting Johnla Pues nada, con esto Ya tendríamos nuestro testimonio Ahora solamente tenemos que pulsar en guardar Y aparecerá un mensaje diciendo que se ha guardado el testimonio correctamente Artículo guardado Si salimos ahora Fuera del pop-up Vemos que el artículo aún no aparece publicado Y esto es porque El testimonio debe de ser publicado por un superadministrador Antes de que aparezca en la web Pero tranquilos que si publiquéis el testimonio Lo más normal es que al mismo día Aparezca vuestro testimonio publicado en la web Pues nada, muchas gracias por dar vuestro testimonio Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!